Y eso yo quiero que cada uno podemos formar conciencia de qué fue lo que yo recibí hace tres años del gobierno del presidente Manuel Zelaya después del golpe de Estado. Quedó una deuda de tres mil millones de dólares y yo la recibí después de doce años en veinte mil millones de dólares. Fíjense bien, en doce años, ¿cómo creció la deuda? Y yo recuerdo que muchas veces cuando salíamos a las calles nos preguntábamos ¿dónde está el dinero? Y cada vez que nos toca revisar lo que pasó en esos doce años, creció la pobreza en el diecisiete por ciento. Aumentó la migración como nunca en la historia en Honduras. Escuelas abandonadas, más de doce mil setecientas escuelas abandonadas y esta fue una de esas escuelas que estuvo en el olvido. Pero como mujer, yo no me lamento, tuvo que llegar una mujer a la presidencia para luchar por el cambio y transformar nuestro país.